La luna canciones de amor es un recital de canciones de amor como su nombre lo dice que armé para empezar este año lo estrené el día de mi cumpleaños en enero el 15 de enero la verdad que es algo precioso que no para de darme satisfacciones estamos en el camarón de las musas desde enero llenando la sala todos los sábados paramos ahora en el invierno para hacer unas funciones de gira y estamos reestrenando volvemos con la primavera así para el 7 de octubre todos los sábados de octubre y si nos va bien como tan bien como nos estuvo yendo seguramente seguiremos en noviembre así que los espero bien me llevo con el maquillaje yo bien me gusta maquillarme hago maquillajes artísticos también de colores no solamente maquillaje así normal de la calle o de la tele sino que hago también maquillajes así de medios africanos viste con colores me gusta eso lo hago porque me divierto muchas veces cuando hago organizo espectáculos o yo estoy por ahí en espectáculos que son más así de de ese estilo entonces me hago todos mis dibujos contán media calorada mis compañeras son geniales bien tenemos a pata chegoyen que es un cuajo de risa que es una comediante que se las recontra trae sale al escenario y todo el mundo empieza a reír está ale rubio que es una actriz así que es súper teatro no es bárbara ale y está magui bravi que es una comediante muy buena también jovencita divina porque ya es bailarina no me quiere imaginar lo que es ese camarín no nos llevamos muy bien por suerte la verdad nos llevamos bárbaro qué tal cómo están muy pero muy buenas noches bienvenidos a una nueva noche que vale doble quiero arrancar este programa haciendo una pregunta cuántas conversaciones de boliche no hubieran arrancado jamás si no fuera por el zodíaco creo que en el ranking de frases de levante vienen en primer lugar vení siempre acá en segundo lugar de qué signo sos lo peor es que hubo chicas que me fletaron a mí porque no éramos de signos compatibles sabes cuántas veces me rompieron el corazón con el argumento de que libre y capricornio no son compatibles muchas y con todo respeto por los astrólogos y la gente que estudia y se dedica a esto a mí me cuesta entender por qué alguien que haya nacido en octubre no puede tener una linda relación con otra persona que haya nacido en enero por ejemplo porque si esto es cierto entonces tendríamos una razón más para culpar a nuestros padres si ustedes me hubiesen concebido unos meses después yo habría tenido chances con la morocha seguramente habrá algún astrólogo por ahí que a eso me conteste si tuvieran concebido unos meses después no te habría gustado de la morocha porque tu ascendente en venus haría que te gustaran más las rubias si pasa eso más que ascendente sería descendente y los horóscopos a cuál le creo una misma mañana de domingo según el horóscopo que lea yo estoy por iniciar una semana de trabajo fantástica me voy a quedar sin laburo me voy a separar y se me acercan días de hermosa relación en pareja qué pasa a quién le creo es la grita del zodíaco hay personas que me dicen es que tenés que ir a un astrólogo que haya estudiado y siempre y siempre hay alguien que tiene a quién recomendarte para que te haga la carta astral yo pregunto para qué y me responden para que sepas cómo te va a ir porque tanta ansiedad porque no dejamos que la vida nos sorprenda es como abrir los regalos un día antes de navidad no tiene la misma gracia y me enteré también que hay un montón de horóscopos está el occidental el chino el azteca el árabe el maya el alquimista el celta el gitano el druida el egipcio el hindú el indio y a eso se le suma la numerología el tarot las runas lectura de borra lectura del café del chocolate del té el péndulo la bola de cristal grafomancia obomancia obomancia es así señores existe la obomancia es la contemplación de la clara del huevo y el sumum y el sumum la rumpología te leen el futuro en los glúteos lo que ya es una especie de definición de lo que va a ser tu futuro bienvenidos a de noche vale doble que invitados tenemos en el día de hoy un aplauso para ellos cómo se llevan con estas cosas son escépticos lectura de glúteos lectura de glúteos por ejemplo bueno si leen sus glúteos cómo vendría bueno habría que ver o sea yo creo que sea creativo más que nada depende que el que lee sea creativo que sepa imaginar cosas ahí donde otro no ve nada un auditorio grande por ejemplo podría querer decir dice cosa habla de la vida de uno no estuvo mucho tiempo sentado claro no hizo un trabajo de oficina exacto muchos viajes por ejemplo también me vino la foto de john lennon y yo con uno de espaldas los dos desnudos y hay toda una historia eso cuenta mucho cuántas cosas puede decir cuántas cosas creen en los horóscopos esas cosas a mí me parece que sí que obviamente estamos influenciados por la luna por el sol por los planetas por cómo el universo se configura cuando nacemos y cuando vivimos y cuando estamos cómo nos podemos dar cuenta con las mareas y con todo lo que sucede en la tierra con las influencias celestes no que es por qué no van a influenciar el carácter de uno yo siempre me negué un poquito a conocer mi carta astral y hasta que un día una amiga me la regaló para mi cumpleaños ya era grandecita y realmente me sorprendí muchísimo me dijeron en dos horas y media leyéndome la carta haciéndome la revolución solar un montón de cosas que dije me hubiese ahorrado muchos años de terapia es 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 impresionante realmente es realmente impresionante obviamente no reemplaza una una lectura de una carta astral los años de terapia porque una cosa es conocer los problemitas que uno puede tener o las características y otra cosa es poder resolver o pulir este ciertas cosas del carácter no licenciado propósito de todo esto si usted trajo su matrícula hoy porque estamos hablando de estas cuestiones si usted no trajo la matrícula siempre caemos con lo mismo donde se lo olvidó hoy algo remanido donde se lo olvidó hoy no me quedó en casa si se sienten incómodos con el licenciado bolón tienen la cláusula ustedes de levantar una mano y se va cinco minutos ¿qué le parece? dos manos se va todo el programa ustedes tienen esa facultad ok es una facultad de veto sí exactamente se lo pueden vetar me pueden vetar es un excelente momento para ir al paneleo vieron que todos opinamos de todo ¿no? sobre todo los argentinos creo que somos todos panelistas ¿se acuerdan? cuando decían somos todos técnicos de fútbol somos todos panelistas ahora así que vamos a presentar el paneleo dale yo tiro una temática y opinamos todos un poquito en realidad ustedes arrancamos con los piquetes ¿están de acuerdo con los piquetes? ¿con los cortes de calle? ¿cómo se llevan? ¿cómo lo viven? vaya pregunta ¿quién arranca? es que estar de acuerdo con el piquete o no el piquete qué sé yo depende de qué lado estás si estás en el piquete estás de acuerdo y si estás del lado del que está manejando el auto según hago estás apurado y querés llegar en taxi estás del otro lado el piquete en sí mismo no es una entidad o sea depende de la causa depende de qué es lo que reclama digamos el que está parando el tránsito o lo que fuere que pade el piquete igual el derecho a manifestarse es un derecho constitucional así que este debería ser respetado es una especie de colisión de dos derechos el derecho a circular libremente y el derecho a protestar se podría hacer algo como un manifestódromo en donde vaya toda la gente que tiene algo que reclamar y que eso sea televisado no, porque que eso tenga una obligación de ser televisado que haya como un compromiso de televisación de todas las demandas en ese manifestódromo claro, ahí está bien porque lo que se busca justamente es la repercusión y la visibilidad de los conflictos así que uno imagina un manifestódromo que está muy bien y no dirían los medios pero si hay cierta predisposición o obligación tienele una cobertura obligatoria de determinados medios de toda la tendencia y si lo atraviesa una avenida importante estaría bárbaro claro estaría bien exactamente entonces en síntesis estamos de acuerdo con que hay dos derechos y los dos deben ser respetados hay que buscar la vuelta sí, está bueno creo que se ha encontrado la forma que se dejan dos carriles y se puede hacer la manifestación y los dos derechos digamos no colisionan me parece muy importante de todas formas sostener el derecho de manifestarse de estar porque es lo único que nos queda digamos a los ciudadanos comunes una vez que votamos después hacen cualquier cosa entonces uno tiene que salir por lo menos a manifestarse para decir esto no quiero esto sí esto no o sea es la única que te queda así que el siguiente tema es un poco más trivial no por eso menos interesante donde se come no se ama no se ama sí, bueno la frase dice otra cosa pero aquí le sacamos la palabra porque ¿cómo que no? y la mesa, la mesada ¿cómo que no? está buenísimo son lugares son lugares que se están fundamentales mucho inolvidables yo soy hija de italianos y para mi familia siempre la comida fue sinónimo de amor ¿no? o sea preparar la comida dar de comer así que pero vos querías hablar de otra cosa lo que pasa es que estás siendo prudoroso no deberíamos involucrarnos ni sentimental ni sexualmente con personas que compartan el ámbito laboral perfecto quedó clarísimo hay que cuatro letras quedó clarísimo no sería tan divertido trabajar no me mires así no, bueno las mejores historias son justamente esas historias prohibidas que hay por lo menos en la tarea que hacemos nosotros en tú no, tú también en el ámbito laboral de los actores y demás que es lo que somos nosotros hay historias fantásticas que por lo general no salen a la luz al debate público y que bueno son en camarillas ¿se quiere explayar Mazarello? no, por supuesto que no pero simplemente digo que le ponen un poco de sal al trabajo que bueno es de todos los días uno tiene que ir y demás pero te cuentan no, vos sabés que pasó ay, que lindo me encanta a mí me gusta yo soy chusma pero te gusta que te cuenten no te pasaron esas cosas no, a mí no me pasó no, yo creo que está bueno está bien y es un ámbito más mi abuelita me decía no mezclar las sábanas con el trabajo claro ¿pero se puede eso? sí se puede claro que se puede ¿y si cómo define uno cómo define uno dónde enamorarse? porque por ahí alguna aventura y bueno si uno podría evitarla para evitarse futuros inconvenientes pero si se enamora se puede calcular todo no, si te enamoras te enamoras es una fiesta bienvenido sea claro imagínate no importa nada para usted sí, vale se puede uno relacionar con no, bueno si vamos a empezar a hablar del amor y del enamoramiento tenemos, viste tenemos paño para rato o sea sí, vale vale, vale yo opino que vale si hacemos la votación como amar amar es un es un milagro realmente amar y ser correspondido entonces pero hablamos del amor o de la aventura claro, por eso las dos cosas está confuso está confuso a ver si vale si es amor más no vale si es una relación eventual o complica más se complica después no, no empiezan no, a mí le están preguntando a usted son reglas yo no soy muy no estoy muy a favor de las reglas así en general porque cada situación es cada situación caso por caso mejor así seguimos siendo libres bien sí, además que las cosas cambian con los años también a veces uno se deslumbra y después con determinadas personas y se cree que el personaje que está actuando el compañero es el compañero después lo conocés y este y ya es tarde y ya está ¿está tomando nota licenciado? sí, sí, sí me gustó el final lo de tarde como si estés viejo y arrugado ya está el último no, es tarde porque avanzá ya pasó todo claro ¿en qué me metí? por eso es mejor no enredarse con los compañeros como dijo su abuela ¿era? sí, no mezclar las sábanas con el el último punto tiene que ver con esta sentencia la infidelidad aún hoy sigue siendo peor vista en la mujer ojo que yo no pienso esto yo digo una frase y ustedes me dicen si están de acuerdo o no ¿qué? no, a mi mujer no sabés no lo ve de la misma forma no, no para nada lo ve muy mal me tiene muy amenazado no me animo a hablar mirá lo que te digo es más cuando supo que venía este programa le dijo ojo de esto no vas a hablar esto ya me va a generar problemas perdón no las quiero cosificar no, no está bien claro porque se supone que estar sentado en el medio de estas dos deidades ya sé que va a haber un vuelto ¿y qué pasó? ¿te miró? ¿te dijo algo? ¿te dijo algo? ¿eh? después nos estuvieron fuera de cámara tensiones unas tensiones que uno no entiende pero es lindo porque ella cree que sos irresistible para cualquier mujer la manita en el hombro ah, perdón, perdón mirá ya me me he rompido ya hay problemas es que fuimos marido y mujer en la ficción es eso la confianza viene de ahí claro la seguís embarrando te digo perdón bueno, no sé qué tu mujer no sabe que fuimos marido y mujer en la ficción digamos que ustedes dos se tuvieron que besar en la ficción ¿los besamos? no me acuerdo es cierto que hay un beso de ficción y un beso ¿es diferente el beso? porque me intriga no me acuerdo porque eran situaciones en las que perdón eran como episodios más bien nos peleábamos éramos Tania y Dillépolo no, hubo un momento de romance de charla pasa como por varios momentos pero como estaba intervenido digamos la relación había una parte de la ficción y otra parte era toda la historia clínica que pasaba por otro lado así que no recuerdo no recuerdo me parece que no hubo una relación una relación ficcional Tania y Dillépolo bien uy, qué quilombo va a tener Mazarelo me está armando una la infidencia sigue siendo peor vista en la mujer hoy día aún sí, seguimos viviendo en una sociedad bastante machista ¿no? entonces la mujer siempre es como propiedad del hombre en general también el hombre de la mujer depende de las mujeres ¿no? hay como una cosa así de la propiedad que el otro es mío ¿no? es un problema entonces este sí seguimos con las estructuras patriarcales nosotros acá ¿viste? en todo el mundo ¿no? en todo el mundo sí, sí Virginia a Mazarelo ya lo escuchamos sí ¿cree que la infidencia es peor vista en la mujer aún? sí, yo creo que sí sí, sí sí que sigue siendo una gracia si sucede en un hombre y sí creo que sí está peor vista sí de todos modos creo que los acuerdos afectivos son son acuerdos entre entre pares se supone y que que bueno hay una infidelidad si se si se cancela algo de ese acuerdo común ¿no? o sea hay gente que tiene distintos tipos de vínculos qué lindo sillón tenemos qué lindo living que cable las reflexiones imagino que está anotando todo para la devolución ¿no? no, no, para la chorea además con set después lo sube a su como si fuesen propios hacemos la primera pausa de noche vale doble al regreso al regreso vamos a hablar de las actividades que están haciendo cada uno de nuestros invitados y se viene el manto de la verdad aplausos acaloradas Katia contanos ¿están de gira? estamos de gira nacional estamos por todos lados ahora este fin de semana vamos a estar en La Pampa después nos vamos a Trenquelauken y a Tres Arroyos y bueno vamos a estar en esa zona que lamentablemente está bastante inundada ¿no? viste que estamos con muchos problemas en la provincia de Buenos Aires con inundaciones pero bueno nosotros seguimos y después vamos a estar en Mercedes, Tandil y Mar del Plata en octubre y seguimos dando vueltas también vamos a estar de vuelta en la ciudad de Buenos Aires pero así también de gira ¿no? no fijo 2 y 9 de noviembre en la sala Ciranuch en Buenos Aires para quienes quieran ir de aquí de la ciudad sí, es muy divertida la comedia la verdad muy muy divertida la gente se mata de la risa lo cual es un placer enorme porque la verdad que hacer reír es un arte ¿no? es difícil hacer reír y en esta comedia la verdad que se ríen pero no sabes cómo se ríen es muy divertido estar arriba del escenario mucha mujer mucha mujer o mucho hombre mira, viene de todo porque como se cuenta una historia ¿no? igual en general son más las mujeres las que van al teatro que los hombres las mujeres arrastran a los maridos los novios los amantes y está bueno que lo hagan porque la obra la verdad que habla de mujeres que también piensan en los vínculos en el matrimonio en la relación con los hombres así que es para los dos ¿no? muchos hombres vienen también y se ríen pero así a carcajadas los hombres también pero se cuenta una historia ¿no? porque viste que si no suena como acaloradas como que nada más que se trata el tema de la menopausia no, no no es el tema el tema es una comedia donde pasan un montón de cosas que casamiento sí, casamiento no que los cuernos que el marido que no sé qué que el otro que una se va con la pendeja y demás y que la hija de una sí, se casa con el hijo de la otra en todo el lío que hay ¿entendés? la vida misma la vida misma la misma historia Manzarello está con El Avaro El Avaro en El Regio estamos en El Regio de jueves a domingo con Antonio Grimau son un montón Nelson Rueda y la democracia Julián Puchete y gran elenco perfecto ¿qué días? de jueves a domingo perfecto a las ocho y media ¿y Virginia? yo estoy reestrenando el espectáculo en la luna canciones de amor canciones de amor en el camarín de las musas que estamos ahí con el maestro Sergio Zavala que me acompaña en la guitarra y con su maravillosa voz también muy contentos de volver así con la primavera porque estuvimos estrenamos en enero hicimos una temporada de verano después nos fuimos de paseo por ahí hicimos una temporada en el invierno y ahora estamos volviendo al camarín de las musas que abrió una de las salas como una especie de pequeño café concert puedes tomar alguito comer alguito ahí y después de eso escuchar en la luna canciones de amor que como su título lo indica son todas canciones de amor son clásicos de todos los tiempos y es muy ecléctico el repertorio son canciones preciosas canciones que realmente adoro me conmueven muchísimo estaremos ahí con el licenciado Bolón nos propusimos restrenamos el 7 el sábado 7 de octubre vamos a estar todos los sábados en el camarín de las musas de octubre y si nos va bien como nos viene yendo nos quedaremos en noviembre también ojalá si ustedes vienen seguramente nos van a traer buena onda y nos va a regalar una canción para el cierre del programa hoy si por supuesto está ahí el maestro que lindo que lujo Bolón que lujo bueno vamos a presentar el manto de la verdad se viene el manto de la verdad no pueden mentir esto tiene unos sensores que está conectado a una máquina que está en Cobo y Curapaligüe desde allí nos envían los resultados si sube o no sube la aguja porque está ahí una zona emblemática una zona emblemática me dio ganas de siestita esto cónica bajo flores saludo a toda la gente del bajo flores gracias arrancan yo hago una pregunta y la contestan los tres son celosos a nivel de revisar celulares tienen clave de mails o lo que fuere de sus parejas no 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 nunca tuvieron un episodio de revisación en este en esta gestión eso fue una respuesta en esta gestión porque el flemato usted tiene que preguntar si son o han sido porque hay caras de que no no para nada ya lo tengo superado 10 años de terapia si si claro bueno si en otra época ha sido revisadora he sido revisada y he revisado digamos ha sido recíproco como todo en la vida Cecilio entonces vale porque si a uno le revisan uno puede revisar no no estoy de acuerdo no 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 en realidad no corresponde yo he revisado porque me revisaron pero a veces uno enloquece y bueno después paga las consecuencias pero como diría mi abuelita no hay que hacerle al otro loco no le gusta que le hagan a uno así que jamás nunca más revisé nada de nadie perfecto usted no 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 y le han revisado se ha dado cuenta que le han me han revisado y igual no suscribo así que no no lo hago no me gusta Katia nunca 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 no no yo no no tengo no soy celoso no lo siento la verdad que nunca me entero de nada es más no me entero así que nada pasa pasa por el lado mío o sea prefiere no saberlo no no la verdad que no me entero o confía no estoy pendiente del tema no no me fijo no es tema no es tema no es tema no es tema es que si no podés confiar no tiene sentido ¿no? sí en cuanto desconfiás ya ahora a mí me han sido infieles ¿eh? me han sido no bueno no estoy hablando de eso digo que y cuando se enteró que le han sido infieles me han sido re infieles hablo de uno ¿no? que digo si perdiste la confianza ya te tenés que retirar porque ese es no permanecer en el infierno me parece ¿no? y cuando le han sido infieles ¿no se arrepintió? de no haber re infieles dijo dijo re infieles no sé cómo sería el re no se arrepintió dijo y si yo hubiese estado más atenta capaz que no me hubiese pasado no cada uno sabe lo que hace en esta vida ¿cuál es el insulto favorito de cada uno de ustedes a la hora de putear? no sé a mí me gusta la cadena de oración largo la cadena de oración es larguero es maldecir me gusta maldecir en un momento descargo todo no es contra nadie es maldecir y con eso me calmo yo estuve considerando perdón yo estuve considerando que todos los insultos en general son femeninos sí entonces estuve investigando últimamente hace poco qué insultos masculinos hay ¿no? no porque quiera ofender particularmente a los varones simplemente para tener un poquito más de margen que no sea escatológico tampoco ¿no? estoy muy de acuerdo de hecho lo hemos hablado acá un poco más masculino y me encontré uno Cari Verga Cari Verga eh Cari Verga eh muy bueno eso es muy italiano muy italiano colombiano parece que es facha de caxos sí bien sí sí está buenísimo bueno pero el Bolu el Pelotus tienen ambos géneros digo no son sí pero digamos el insulto el insulto por excelencia es ¿por qué no te vas a ver de tu madre de tu hermana hasta de la lora mirá la abuela la tía yo todavía pensaba digo ¿por qué no dicen hijo de fiolo por ejemplo? ¿no? ¿por qué no te vas a la en vez de padre? pero igual vos hablás de insultar a otros o cuando insultás a mí no me gusta a mí no me gusta insultar en general trato de no insultar cuando auto refunfunia cuando refunfunio tengo algo que no lo puedo decir por favor necesito que lo digas vos decís no lo van a replicar no dígalo le prometo que no lo replicamos la concha del mono está bueno eso pobre mona la concha de la mona es un monotrans digamos es un monotrans y a veces tengo otros como más blasfemos pero mejor no eso es no decirlo para no ofender puede herir susceptibilidad sí, claro ¿afanaron alguna vez en sus vidas? acuérdense que están bajo el manto de la verdad horrible, horrible mamá mamá me saqué unos caramelitos me llevaba a un lugar enorme gigante no llores pero te juro que me pone mal me pone mal se cayó la imagen de Inochenti como una persona Inochenti no es Inochenti exacto era en el barrio había un lugar de estos que tenían los caramelos como unas especies de bateas gigantes un lugar muy enorme y agarré unos caramelitos y mi mamá se dio cuenta y cuando estaba pagando en la caja mirá me dan ganas de llorar dice ¿qué tenés en la mano delante de la cajera? ay me sentí tan pero tan humillada dice abrí la manito ¿qué tenés en la mano? y bueno me hizo mostrarle voy a llorar y nunca más nunca más se afanó ni un engajo de planta no Mazarelo algo similar ¿sí? sí también fui atrapado por eso pero por el dueño del lugar que es más grave que es más grave porque era en el club ciudad de Buenos Aires yo iba de chico y había un este abajo de la pileta había uno que tenía un kiosco y todos los pibes me decían anda le robás algo y no se da cuenta de nada yo no había hecho nunca ninguna cosa así bueno vamos 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 agarro uno me pongo así como un salame aparte lo hice tan a la vista de ti porque dije si no dice nada no dice nada así que dejé que viera todo y enseguida me casó me agarró así ¿qué estás haciendo? un delincuente ingenuo un estúpido un delincuente estúpido no solo eso sino que obviamente largué los caramelos me fui qué sé yo y cuando salimos con mi hermano caminando en la puerta del club me lo vuelvo a cruzar al del kiosco afuera y me dice vos qué vergüenza chorizo chorizo y nunca más después de eso aprendí ¿usted afanó? sí era como un deporte en Alemania me acuerdo cuando era pendeja que fui a estudiar y era como un deporte pero llegué en un momento pero perdón hablamos de banco de institucional ¿de qué estamos hablando? tuve no, no, no en los supermercados caramelos cosas así me acuerdo que una vez fui en Alemania que yo vivía y devolví todo un montón de botellas y por eso me dieron una plata entonces compré con esa plata que me devolvieron por las botellas una cosa chiquita y no me alcanzaba para comprarme un coso que me gustaba mucho de nougat un coso de nougat entonces como no me alcanzaba la plata yo iba con un bolso gigante así y agarré el nougat y lo tiré en el coso y me fui y pagué lo que podía pagar cuando llego cuando salgo me dicen ¿puedo ver el bolso? queremos ver el bolso se entregó o huyó y yo no estaba ahí me llevaron a una especie de lugar donde estaban los gerentes casi que fue en Cana digamos sí me llevaron ahí del supermercado que además estaba a la vuelta de donde yo vivía entonces me llevan y me acuerdo que yo dije voy ahora lo que va a pasar entonces esperaron y vinieron todos los del supermercado los gerentes y los CEOs de ese supermercado estaban todos y yo que tenía 18 años estaba ahí así y me decía bueno y un bolso gigante y agarraron y abrieron el bolso así como decían ahora vamos a ver todo lo que te llevaste y empezaron a buscar y claro era una cosa me diluta así chiquita entonces empezaron a buscar y no encontraban nada hasta que finalmente sacaron el nougat y era como viste se tuvieron que reír un poco de pena claro se terminaron riendo vaya 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 pero les tuve que dejar el bolso porque me dijeron que vaya de vuelta a traerles el pasaporte que nunca más aparecí por supuesto así que me salió caro el nougat la última es la pregunta grieta antes de ir a la pausa la última pausa la pregunta grieta de hoy perdón no me quedé con que Los Miserables la obra de teatro el musical Los Miserables la tragedia que se provoca porque un niño roba un pan y bueno todos han robado pequeñas cositas puede caber haremos desencadenado una tragedia nos vienen a buscar a los tres aquí acá a la puerta no digo que tuvimos suerte la pregunta grieta ¿por qué me haces esta pregunta boludo? ¿qué pasa? a la hora del encuentro íntimo ¿son habladores o más bien silenciosos? gutural me reservo perdón no quiero detalles es simplemente si hablan si prefieren el silencio me reservo la verdad que me parece una indiscreción la pregunta perdón ¿quinochenti? se suma se sumo a la reserva usted es gutural sí ¿y le gusta que le hablen? no mucho con tranquilidad me gusta cuando callas porque está como claro no sé está pasando otra cosa qué sé yo charlamos después antes no sé no es lo mío licenciado yo con tu abuelo no hablábamos de sexo lo ejercíamos vamos abuela bien la abuela muy bien la abuela cuántas cosas le han quedado a su abuela licenciado la devolución hablamos en el caso de Virginia estuve leyendo la bio de Virginia que Virginia se refiere a las canciones que canta no como repertorio sino puñado de canciones me gustó lo de puñado yo creo que cuando canta al público lo tiene en un puño Virginia con el público es eso es contenedora y nos deja en la luna en la luna yo diría que Virginia es trifásica lunar en este caso casi una obviedad Mati pero bien está muy bien su definición bien elaborada como pocas veces en el caso de Mazarello Mazarello es dual escléctico en su trabajo va de la ingenuidad a la mordacidad sencillamente yo diría que controla cuerpo y sistema nervioso Mazarello es un bipolar parasimpático pensé que iba a decir algo con el término avaro bien estuvo bien no cayó en el lugar común en el caso de Katia a ver actriz, bailarina escritora, cantante, empresaria está componiendo escuchaba recién que está componiendo en estos días algunos la recordarán por la casa de la Marta Alba por la señorita de Tacna algunos también por alguna producción de Playboy es cierto que la recordan por eso yo digo que Katia es 380 energética absolutamente es una trifásica acalorada también una obviedad pero bueno cierra la obvió con Mazarello y la colocó aquí con Katia pero no importa se le perdona vamos a la pausa la última más de la noche vale dale aplausos aplausos en un ratito en un ratito nos va a regalar su música Virginia Inochente que está con el maestro Zavala la canción que nos va a regalar va a estar en el camarín de las musas si en el camarín de las musas a partir del 7 de octubre ya están si quieren las entradas a la venta en la web del camarín y también pueden consultar tengo una página de facebook está toda la información del espectáculo y la canción que vamos a hacer ¿cuál vamos a hacer Sergio? ni el clavel ni la rosa de Leonardo Fabio que lindo como la va a disfrutar Mazzarello especialmente me dijo que le encantaba esa canción ¿no? yo creo que él te la pidió si le está haciendo un gusto basta porque después tengo que volver acá usted se mete solo Mazzarello licenciado vamos a jugar un rato con nuestros invitados a ver que propuso hace un momento juego primero vamos a jugar Relatos Eróticos ya es un juego clásico con nosotros en este caso Katia va a leer el texto donde hay unas palabras faltantes que son sustantivos masculinos hay unos agujeros en el texto y ellos tienen que completar exactamente y en este caso Virginia Mundo Ferretería tiene hoy tantos sustantivos masculinos o femeninos para completar el texto cuando usted quiera Katia a ver como sale con manos suaves y delicada dulzura pusiste tu tarugo sobre la alcoba me ruboricé y alejé la ménsula del formón las luces se apagaron y solo se veía tú con cortafierro la oscuridad era testigo de ese destornillador la arandela y el conector se encontraron y se fundieron para dar lugar a un nuevo acople festejamos el amor y con tu fresadora nos divertimos toda la noche ay de mí qué belleza era aquella morsa muy bien quedó muy coherente eligió las palabras adecuadas tienen ahí claro las palabras están para que las elije y las eligió bien que se viene ahora bolón dígame decilo como un en este caso para el señor mazzarello al que le pedimos que lea un texto muy conocido muy conocido infantil con una indicación como un polaco algo cachondo es así lo que le pedimos como usted diga cuando usted guste saco la manito la hago bailar la cierro la abro la vuelvo a guardar saco otra manito la hago bailar cierro abro vuelvo a guardar saco la dos manito la hago bailar la cierro la abro la vuelvo a guardar como viste como dedo bolón es una canción que saco la manito no tengo chicos así que disculpenme pero no sabía exactamente tenemos regalos para nuestros invitados exactamente se trae esas artesanales de Samaín que están en Bacacay 1721 y además tienen un voucher para ir a cenar cuando quieran ahí en Flores donde está Samaín muchísimas gracias le agradecemos a la gente de sillones y sofás Dubeté a la gente de Liquid Design y una vez más repasemos las actividades de nuestros invitados acaloradas de gira 2 y 9 de noviembre en las salas iranuyo en Buenos Aires y de gira y de gira y de gira y por todo el bendito país este tan precioso Mazarelo de Lavaro de regio de jueves a domingo a las 8 y media de la noche en la luna canciones de amor junto al maestro Sergio Zavala en la guitarra a partir del 7 de octubre todos los sábados en el camarín de las musas pueden encontrar la información en mi página de Facebook Virginia Inochente Oficial nos vamos con la música de Virginia ¿les parece? dale recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo olía como huele la flor de un limonero hurgando en tu mirada yo supe que había cielo y mi boca en silencio murmuró una canción y le cante al milagro de saber que me quieres y le grite a la gente que el sol se te parece y que nada me importa ni el clavel ni la rosa y que la primavera pasa sin que la vea porque lo abarcas todo hasta el placer que ignoro ni el aire que respiro no me sirve de alivio sino siento el aliento de tu boca en mi boca y si veo algún niño mientras fumando espero le digo sos muy lindo y en su risa y en su risa te veo que el sol se te parece y le grite a la gente y le grite a la gente que el sol se te parece y que nada me importa y que nada me importa ni el clavel ni la rosa y que la primavera pasa sin que la vea porque lo abarcas todo hasta el placer que ignoro y el aire que respiro no me sirve de alivio sino siento el aliento de tu boca en mi boca y si veo algún niño mientras fumando espero le digo sos muy lindo y en su risa te veo esto es El Amor ¡Qué hermosa! ¡Genia! ¡Gracias!